Les damos la bienvenida a la conferencia técnico comercial, tecnología en soportes de suspensión y sismoresistentes para sistemas HOVAC, liderada por la empresa Luz & Co. Compañía de 60 años en el mercado con presencia en los continentes de América Latina, Europa y Asia, llevando soluciones de fabricación propia a los sectores aeronáutico e industrial. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitrión. A continuación, le damos la bienvenida al ingeniero Luis Eduardo Márquez. Él es ingeniero en instrumentación y control con especialización en gerencia comercial con énfasis en ventas del Politécnico Jaime Izaza Cadavid de la Universidad de La Sabana. Cuenta con 18 años de experiencia en cargos como gerente de negocios para Latinoamérica, country manager y director comercial. Ingeniero, bienvenido. Gracias, María. Buenos días. Bueno, básicamente vamos a tener la oportunidad de conocer un poco sobre las soluciones sismo resistentes y de suspensión. Como lo dijo María, somos una compañía enfocada realmente en todo lo que son soluciones de experiencias muy importantes en sectores críticos como la aviación, donde replicamos soluciones a realmente todo lo que son sistemas no estructurales en cuanto a suspensión y sistemas de aviostramientos o sismo resistentes se refiere. Perfecto. Entonces, tecnología en soportes de suspensión y sismo resistentes para sistemas HVAC. Somos una compañía con una alianza muy importante, fábrica ZipClip, ubicada en Reino Unido, y nosotros, Luz & Co., que estamos ubicados en Estados Unidos. Vamos a dar el siguiente slide entonces. Como lo dijo María, yo soy Luis Eduardo Márquez, soy el gerente de negocios para Latinoamérica de la compañía, con responsabilidades, por supuesto, desde México, inclusive hasta Argentina, cubriendo bien sea estos negocios de manera particular u otro tipo de negocios que la compañía tiene en otro tipo de sectores. Soy ingeniero de control, tengo una especialización en ingeniería comercial. Mi experiencia es de 20 años en el sector industrial, 6 años en el sector, en las redes contra incendios. Y aquí parte un poco realmente esta muy buena oportunidad desde el punto de vista normativo de entender por qué los sistemas no estructurales deben ser protegidos o arriostrados bajo la norma inclusive o reglamento técnico colombiano que nos rige a todos en este momento. Tengo 3 años en consultoría técnica en estas soluciones y, bueno, una de las pasiones importantes que manejo es el relacionamiento en la búsqueda continua de oportunidades y soluciones para el fortalecimiento del sector. ¿Cuál es el alcance? La intención es que la información que vamos a manejar puede ser un poco robusta, un poco pesada. Voy a tratar de ser lo más detallista posible, pero como lo dijo María también, tenemos la oportunidad o el recurso de poder soportarles a ustedes cualquier duda, cualquier observación a través del chat. Vamos a estar con una muy buena oportunidad de respuesta y si hay lugar a ellas, no duden en hacerlo, por favor. ¿Cuál es el alcance entonces? Entonces, vamos a ver NSR 10, título A de manera particular y capítulo A9. Vamos a ver los tipos de elementos no estructurales, básicamente las instalaciones y dentro de ellas vamos a ver lo que es el sistema HVAC. Grados de desempeño, ¿qué son grados de desempeño básicamente? ¿Qué es este término? Que debe ser muy bien manejado inclusive por los diseñadores, los instaladores o firmas de ingeniería responsables de ejecutar proyectos relacionados con el tema de HVAC. Grupo de uso, ¿sí? Responsabilidades desde el punto de vista del diseño sismoresistente aplicado a los elementos no estructurales, en este caso HVAC. Concepto de transferencia sísmica, es un concepto que rescato efectivamente de la norma y lo pongo a disposición para que ustedes o podamos inclusive debatirlo y digerirlo un poco mejor. Características de los soportes sismoresistentes o arrastramientos LUSANCO. Vamos a ver los elementos que intervienen en la solución. Tipos de soportes de sismoresistentes o arrastramientos LUSANCO. Aprobación y certificaciones de la solución. Consideraciones de una correcta clasificación de un soporte sismoresistente o arrastramientos LUSANCO. Esta es la primera etapa que vamos a ver entonces de una manera detallada, pero también un poco rápida porque trabajamos en función del tiempo. En cuanto a sismoresistencia se refiere. Ahora vamos a pasar lo que está relacionado con soportes de suspensión. Vamos a ver los elementos que componen la solución. Vamos a ver el desarrollo único de ajuste que tiene la solución en particular. Es la solución ZipClip. Esto va a ser revolucionario en el mercado. Vamos a tener una gran oportunidad porque va a ser de una alta aplicación. Es una propuesta efectiva, clara, con un valor importante que es la seguridad. Y por supuesto con unas propuestas económicas competitivas. ¿Tienes una aplicación específica? Pues tenemos una solución. Vamos a ver los cálculos. Un cálculo demasiado básico. Seguramente ustedes lo van a entender mucho mejor que nosotros. A pesar de que si bien tenemos la solución o el producto, ustedes tienen toda la experiencia en cuanto a cálculo se refiere. Esta solución maneja un sistema BIM con archivos Revit, por supuesto. Vamos a ver las certificaciones. Buenas prácticas de instalación a través de unos videos. Allí básicamente les voy a dejar el link de los videos para que ustedes puedan acceder. Y tertuliemos. Ese tertuliemos los invito a que todas las observaciones que ustedes puedan tener serán bien recibidas. Y bueno, la idea es que podamos cruzar un poco la información entre todos. Muy bien. Vamos a ver entonces título A, capítulo A9, NSR10. El propósito realmente de este capítulo en particular es hablar de los criterios del diseño sismorresistente para elementos no estructurales. Estimados diseñadores, amigos ingenieros, contratistas, instaladores, firmas de ingeniería. Es muy importante tener claridad que necesitamos diseños sismorresistentes para los elementos no estructurales. Los sistemas HVAC son elementos no estructurales. Vamos a ver en los siguientes slides, cuando leemos de grado de desempeño y grupos de uso, a qué se refiere realmente cuando hablamos de este tipo de sistemas. El alcance son las previsiones sísmicas en los diseños de los elementos no estructurales y anclajes. Aquí tenemos, a manera figurativa, el mapa de Colombia, donde determinamos las regiones o las áreas de riesgo sísmico que tenemos en nuestro país, así también en otros países. Aquí estoy refiriendo a Colombia de manera particular, pero gran parte de Centroamérica tiene una amenaza de riesgo sísmico alto. Vemos entonces que Colombia, pues casi que su 70% realmente tiene una alta incidencia de amenaza de riesgo sísmico, donde una zona de ella es alta, otra zona es intermedia y otra es baja. Ya vamos a ver qué es esto realmente desde el punto de vista técnico-normativo. ¿Qué se define como elementos no estructurales? Entonces se definen las instalaciones en el capítulo A 9.1, tipos de elementos no estructurales. Son instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas y equipos mecánicos. Como pueden ver, cada dibujo tiene como una referencia ligada con la instalación. Y en equipos mecánicos, pues entra todo lo relacionado con ventilación, aire acondicionado y calefacción. Muy bien, hablemos de los grados de desempeño. Refiero el capítulo de manera particular para que usted directamente haga las consultas al respecto. Recuerde, Reglamento Técnico Colombiano NSR 10. En el capítulo A 9.2 hablamos de grados de desempeño. Es el comportamiento de los elementos no estructurales de la edificación ante la ocurrencia del sismo de diseño que la afecte. Tenemos tres tipos de grados de desempeño. Es muy importante tener la suficiente claridad de los grados de desempeño que van a trabajar en función con los grupos de uso. Donde los grados de desempeño me determinan lo crítico que puede ser efectivamente ese elemento no estructural. El más crítico entonces lo definimos como grado de desempeño o la norma mejor. Lo definimos como grado de desempeño superior. Es el daño en el elemento no estructural, ¿sí? Que es mínimo y no interfiere con la operación de la edificación. Entonces, recordemos, estamos en nuestra edificación, estamos realmente allí, se genera la ocurrencia sísmica y el elemento no estructural, ¿sí? Realmente, ese daño que se pueda generar debe de ser mínimo y no puede interferir con la buena operación de la edificación. Quiere decir que allí, de manera necesaria y obligatoria, necesitamos, para ese elemento no estructural, definir un diseño sismo resistente, ¿correcto? En función de qué, de cuáles proyectos, es lo que vamos a ver en el siguiente slide cuando hablemos de grupos de uso. Ahora, grado de desempeño bueno, ¿sí? Es el daño en el elemento no estructural, que es totalmente reparable y puede haber alguna interferencia con la operación de la edificación, ¿sí? Y grado de desempeño bajo, hablamos de los daños graves en los elementos no estructurales, inclusive no reparables, pero sin desprendimiento o colapso. Mire que a pesar de que puede ser bajo, me están hablando de un desprendimiento o colapso. ¿Qué veo yo? Hay dos condiciones. La primera es que haya un buen funcionamiento de los elementos no estructurales, a pesar de una ocurrencia sísmica. Y la segunda es que podamos evitar, en función de esa ocurrencia sísmica, que haya un desprendimiento efectivamente del elemento no estructural. Bien, hablamos del grado de desempeño mínimo requerido en función del grupo de uso. Bueno, entonces, teniendo claro los conceptos de grado de desempeño, hay unos grupos de usos que la norma me define como grupos de usos clasificados en grupo de uso 4, grupo de uso 3, grupo de uso 2 y grupo de uso 1. Si ustedes ven, el grupo de uso 4, con el grupo de uso 3, están directamente ligados con grados de desempeño superior. Bien, entonces, recuerden que el grado de desempeño superior, necesariamente, debo de tener un diseño sismo resistente para ese elemento no estructural, con la intención de que efectivamente el sistema en sí se mantenga en la ocurrencia y no vaya a fallar. Grupos de uso. Estos grupos de uso, entonces, como lo vimos en el slide anterior, hablamos de grupo de uso 4, ¿correcto? Antes de ello, el concepto en sí de grupos de uso son las de edificaciones de acuerdo al grado de complejidad de su operación. Entonces, grupo de uso 4 se define como edificaciones indispensables. Atención a la comunidad, deben funcionar durante y después de un sismo. Su operación no puede ser trasladada rápidamente a un lugar alterno. ¿Cuáles, por ejemplo? Vemos aquí algunas imágenes donde decimos, básicamente, transportes masivos, ¿sí? Hablamos de todo lo que son cuarteles, hablamos básicamente de lo que pueden ser iglesias, ¿sí? De lo que pueden ser hospitales, clínicas, colegios, que están de una manera también ligada en el grupo de uso 3, ¿sí? Entonces, el grado de desempeño, que es 4, los ligo directamente, recuerden la diapositiva anterior, los ligo directamente con un grupo de uso 4 y grupo de uso 3. El grupo de uso 3, edificaciones de atención a la comunidad, ¿sí? Indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas. Estos son garistas, universidades, como les decía, colegios, guarderías. Básicamente, este tipo de proyectos se deben de tener la suficiente claridad que exigen, ¿sí? Un diseño sismo resistente para ese elemento no estructural. ¿Qué sucede? Dentro de la experiencia que venimos trabajando ya hace algunos años, en algún momento, pues, se piensa que las responsabilidades están asignadas necesariamente al ingeniero estructural, ¿sí? Yo monto mi sistema, mi sistema desde el punto de vista de diseño y de instalación en el sistema HVAC, determino que el sistema va a funcionar de acuerdo a las necesidades, va a funcionar al 100%. Pero nos olvidamos un poco del entorno del sistema desde el punto de vista sísmico, ¿sí? Es allí donde realmente usted como diseñador, usted directamente como instalador, debe de prever este tipo de condición de necesidad, ¿sí? Y comulgar o hablar directamente con interventoría y con dueño de proyectos. Vamos a ver entonces, ¿cuáles son estas responsabilidades? De manera clara, detallada, la norma habla de responsabilidades y habla de responsabilidades del diseñador, del constructor y del supervisor técnico, ¿sí? Diseñador, la responsabilidad del diseño sísmico de los elementos no estructurales recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. El diseño se realizó para el grado de desempeño acopiado, ¿sí? Entonces, mire que el reglamento técnico va generando unas responsabilidades asignadas precisamente en los responsables de cada uno de los sistemas. El constructor, firmar los diferentes diseños de los elementos no estructurales es responsable de que estos se construyan de acuerdo con el diseño, cumpliendo con el grado de desempeño especificado. Todo en función del grado de desempeño, ¿sí? Ligado al grupo de uso. Y el supervisor técnico o la interventoría que trabajamos. Entonces, aquí en este caso, que son los encargados de verificar que la construcción e instalación de los elementos no estructurales se realicen siguiendo los planos y especificaciones correspondientes. De esta manera, entonces, casi que el diseñador debe proponer con la suficiente anterioridad cuáles son las necesidades del diseño sismo resistente de los elementos no estructurales para que el interventor pueda hacer efectivamente un seguimiento adecuado y una verificación correcta, ¿sí? También, verificar que los elementos no estructurales que se instalen en la edificación efectivamente estén en capacidad de cumplir el grado de desempeño especificado. Bien. Muy bien. Continuamos. El concepto de transferencia de fuerzas sísmicas. La norma la define como los elementos no estructurales que requieren ser diseñados para resistir fuerzas sísmicas y deben amarrarse o anclarse de tal manera que estas fuerzas sean finalmente transferidas a la estructura de la edificación. El amarre debe ser una conexión o anclaje que permita resistir tensiones y compresiones sin contar con efectos de fricción ni de resistencia a la tensión de morteros de peso. Aquí tenemos unas imágenes donde podemos visualizar el concepto de una manera mucho más clara. Vemos que este es un sistema, ¿sí? Puede ser un sistema inclusive de tubería plástica. Hablamos de Corsan, siempre y cuando sea aérea, ¿no? Hablamos de tuberías en polipropileno, hablamos de tuberías en acero, hablamos de ductos, ¿sí? Entonces, supóngase que efectivamente este es un sistema, una tubería con transporte de fluido relacionado con tema HVAC. ¿Qué estoy haciendo? La tubería a pesar de estar cargada o suspendida, la estoy protegiendo desde el punto de vista sismo resistente. Como pueden visualizar, aquí tengo una componente que es un cable, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos soportes sismo resistentes bajo tracción. Entonces, tengo un cable que básicamente me cubre una fuerza que se genera en el efecto de desprendimiento de energía. La ocurrencia sísmica en este sentido, esta componente que es un cable especial, ya vamos a hablar en detalle de este cable. Una fuerza que se debe calcular previamente. Entonces, trabaja en este sentido. La fuerza que se genera o ocurre en este sentido va a ser trabajada efectivamente por esta componente. ¿Qué va a hacer la componente? Transferir esa fuerza que gana efectivamente el sistema, se la va a transferir a la estructura que sí está diseñada efectivamente para soportar este tipo de fuerzas. Mire que el concepto de transferencia de fuerzas sísmicas me habla de tracción y de compresión. Como manejamos cables, trabajamos explícitamente concepto de tracción. Tengo la componente entonces 1 y voy a la componente 2. En la componente 2 me trabaja la fuerza opuesta a la componente. De esa manera estoy cubriendo mi sistema, ¿sí? Ahora, lo estoy cubriendo con un soporte lateral o transversal al sistema. Vamos a ver inclusive los tipos de soportes en los siguientes slides, que son soportes transversales o laterales y soportes longitudinales. Sí, son soportes que van en el eje del sistema como tal. Aquí tenemos una bandeja de portacables eléctricos donde manejo inclusive un soporte sismoresistente de 4 vías. A pesar de que está suspendido, nótese que estoy cubriendo o protegiendo efectivamente el sistema frente a un diferencial de energía. Un diferencial de movimiento. Por favor, recuerden que si tienen dudas o preguntas, pueden consultarnos en este momento en el chat y daremos respuesta en el menor tiempo posible. La idea es que podamos avanzar lo más interactivo posible y que no se vuelva esto de pronto parte de un monólogo. Observaciones, por favor, háganlas en el momento que ustedes lo consideren. Venimos con la propuesta entonces. La propuesta nuestra, la solución. Hablamos entonces de las características que debe tener un soporte sismoresistente bajo tracción. Y son las siguientes. Es un soporte sismoresistente o arrastramiento de luz anco. Hablamos de la resistencia a la corrosión. Aquí manejamos nuestro cable con unos grados de unas micras efectivamente engalvanizados para proteger esta condición. Esta condición del cable en sí está bajo normas internacionales. Hablamos de la ASCE-19. Estamos hablando de la Asociación de Ingenieros Estructurales o Civiles de Estados Unidos. De manera puntual, ASCE-19 hace estas exigencias si vamos a trabajar soporte sismoresistente bajo tracción. Hablamos del estiramiento. Punto 2, estiramiento previo para eliminar el estiramiento permanente de la construcción y para obtener un módulo de elasticidad verificable. ¿Qué es esto, señores? Que el cable debe estar previamente tensado. Un cable pretensado en la fábrica para que en el tiempo el cable no vaya a generar ningún tipo de deformación o figuras diferentes si fueras a trabajar con un cable comercial. El cable comercial no tiene un proceso de estiramiento previo. Para ello entonces necesitamos hacer este proceso para garantizar que cuando usted haga la instalación en el tiempo, el cable se va a mantener bajo las condiciones que usted efectivamente lo instaló. El punto 3, hablamos de la codificación por color de cada diámetro diferente de cable para la verificación en sitio. Entonces tenemos cable dorado, naranja, cable verde y cable negro. Tal como lo pueden visualizar efectivamente aquí en las imágenes. Manejamos en el punto 4 la capacidad de todos los componentes de los conjuntos de riostras, incluyendo las conexiones en sitio para mantener la resistencia mínima a la ruptura certificada por los Sancó. ¿Qué es esto, señores? Básicamente cada uno de los kits o de las unidades de soporte sismoresistentes vienen trabajadas o acompañadas de un casquillo. Es una terminal que nos permite hacer las uniones con el cable y el casquillo. Esto es una soldadura en frío básicamente que convierte el cable de manera particular en un sistema monolítico. No es permitido que usted trabaje este tipo de sistemas con perros, los mal llamados perros. Es una U con tuercas para poder hacer fijaciones. Tiene dos puntos que debemos siempre de considerar. Primero es que el torque que yo puedo ejercer en las tuercas puede dañar los alambres o los hilos, los torones efectivamente del cable. Y segundo es que en el tiempo esos perros, mal llamados perros, pueden fatigarse y pueden generar un desprendimiento en el cable. ¿Correcto? Vamos a avanzar entonces. Bueno, hojas de datos de diseño, manuales publicados. Esta información de manera particular la tenemos como literatura en la compañía, en la fábrica. Estos son realmente los elementos que se trabajan o intervienen en la solución. El casquillo como les decía. Estos son los SAF, son los elementos que van anclados a la estructura a través de un anclaje. Tenemos efectivamente cortadoras y las ponchadoras que están calibradas efectivamente con la necesidad que se requiere para que el cable no vaya a fatigar. Y tenemos los diferentes kits. Tenemos los tipos de soportes y simoresistentes. Que se los decía en algún momento cuando veíamos el concepto de transferencias de sismoresistencia. Tenemos entonces soportes laterales. Tenemos soportes cuatro vías. Soportes longitudinales. Y aquí vemos una composición detallada de cómo se debe de trabajar en la instalación del mismo. Aprobaciones y certificaciones. Tenemos unos laboratorios que respaldan este tipo de aplicaciones de manera clara, de manera correcta. Donde respaldan como hace un laboratorio las pruebas que se hacen para que nuestro sistema o producto trabaje acorde a las necesidades o demandas de carga. Estamos certificados por terceros. Entonces, los laboratorios que cumplen esta condición son UL. Es un laboratorio americano donde muchos productos son certificados de acuerdo a las necesidades y aplicaciones. Estamos certificados ICC, International Code Council. Está ligado de manera directa a todo lo que es la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos. Tenemos sello FBC. Este sello habla de la compatibilidad que se tiene con las tuberías plásticas. ProWard, Dave Master y Forsen. Y tenemos sello Intertech. Muy bien. ¿Cómo calculo? Tiene un poco más de fondo. La idea es que ustedes puedan tener básicamente el concepto de manera general de cómo realizo el cálculo definitivamente de esos elementos. Hablo del coeficiente de aceleración sísmica. El coeficiente de aceleración sísmica está en función del coeficiente, o mejor, este coeficiente de aceleración sísmica me brinda el coeficiente sísmico. ¿Qué es el coeficiente sísmico? Es determinar, de acuerdo a la ubicación del proyecto, de acuerdo a la zona de riesgo, recuerda en el mapa que vimos inicialmente, determinar qué tanto la masa o el elemento no estructural va a generar cargas horizontales de acuerdo al peso vertical que se tenga. Entonces, el coeficiente sísmico me sirve para determinar cuál es esa carga que debo de curir. Dos, cargas verticales de los sistemas para determinar las cargas sísmicas horizontales. Y tres, selección del soporte sismo resistente con base a las capacidades de carga certificadas, dorada, naranja, verde y negro. Por supuesto, aquí brindamos todo el acompañamiento para que usted, inclusive, su ingeniería directamente con los diseñadores o con los instaladores puedan hacer ustedes directamente esta selección con base, por supuesto, a la propuesta que podamos tener nosotros. Recuerden que tenemos las certificaciones y eso da la tranquilidad suficiente para que usted haga un cálculo correcto. Bien, terminamos entonces el alcance de una manera un poco rápida, pero recuerden que nos pueden escribir y vamos a ir respondiendo de acuerdo a las necesidades o dudas que ustedes vayan teniendo. Terminamos entonces lo relacionado con soportes sismo resistentes y vamos a iniciar todo lo que son soportes de suspensión. Revolución con este sistema, la verdad. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los elementos que componen la solución. El cable CMAX 5. Este es un cable galvanizado, pero con una porción o un incremento efectivamente en cobre. Esta es una solución independiente y diferente de lo que acabamos de ver, de los soportes sismo resistentes. Aquí estamos viendo soportes de suspensión, básicamente soportes de suspensión con unos elementos que intervienen. Vamos a ver cada uno de ellos, pero que se vuelven revolucionarios desde el punto de vista de instalación, desde el punto de vista de corte, desde el punto de vista de logística, desde el punto de vista de ingeniería. ¿Por qué? Por los recursos que vamos a ver en un momento. Entonces, el cable que se trabaja efectivamente para esta aplicación es un cable ASTM AC41A. Habla del CMAX 5. ¿Qué es CMAX 5? Estamos hablando de que es compuesto realmente por zinc, aluminio, magnesio y cobre. El 5 me está determinando la mayor porción que efectivamente tiene de cobre, generando o permitiendo mejor que este tipo de cable se pueda trabajar en ambientes aliados. ¿Correcto? Anclaje para estructuras. Entonces, tenemos una diversidad de anclajes que lo vamos a ver en un momento. Anclajes para concreto agrietado, no agrietado, paralosa, reforzados, entre otros. Inclusive, se ve mucho desde el punto de vista industrial todo lo que son estructuras en acero, donde el ingeniero estructural o la firma estructural no permite que ese acero o estructura esté perforado, sea perforado o sea soldado. Entonces, podemos hacer inclusive loops, de acuerdo a la necesidad que podamos tener. Y, por supuesto, el CICLIP, que es el desarrollo patentado y es único. Vamos a ver por qué realmente es único. Aquí los podemos observar. Esto es una gran revolución. El tiempo de instalación que vamos a ahorrar y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que no lo dije al principio, espero que todos se encuentren bien. Y podamos avanzar de manera positiva en este momento. Les decía entonces que tenemos esta muy buena solución por los tiempos que reduzco efectivamente en las obras, en los proyectos. Vamos a ver por qué tengo esta gran oportunidad de reducir los tiempos. Entonces, vamos a ver qué es el desarrollo único de ajuste. Finalmente, y aquí lo tengo, ¿sí? Tengo efectivamente la solución. Como ustedes pueden visualizar, lo puedo desprender. Trabaja en un solo canal. Entonces, sistema de ajuste o liberación sin llave. No necesito, no necesito, oígase bien, no necesito ningún accesorio adicional o una llave para hacer una fijación directa. Lo que hago es que voy a insertar mi cable. Y ahí queda. Él no se va a regresar. Señores, trabajo en una sola dirección. No necesito llaves adicionales. Quiero que lo noten de manera clara, ¿sí? Canales y cuñas internas independientes. Es lo que les acabo de mostrar. Quiere decir que este me podría servir como un anclaje de hecho, ¿sí? Por supuesto, calculando las capacidades de carga que se puedan tener. Resorte interno en acero inoxidable. Este resorte interno que ustedes pueden, no sé si lo podrán visualizar, ¿sí? Seguramente en algún momento vamos a tener la oportunidad de presentar algunas nuestras dirigidas hacia ustedes. Es un resorte en acero inoxidable, ¿sí? Precisamente que permite trabajar en unos ambientes salinos críticos. Aplicación como anclaje, se los dije hace un momento. Y la aplicación para unir dispositivos o sistemas. Entonces, vengo efectivamente, regreso. Y estoy uniendo mi sistema, ¿sí? Este es mi tubo, mi ducto y lo estoy uniendo. Hay diversidades de aplicaciones. En un momento lo vamos a mirar. El desarrollo es único realmente porque trabaja en una sola dirección. No necesito accesorios adicionales para tener fijaciones. Y no estoy obligado, una vez trabaja en una dirección, regresarme en la siguiente para que él sea efectivo desde el punto de vista de carga. No, puedo trabajar en una única dirección. Ok. Tienes una solución o una necesidad. Tienes una aplicación específica. Tenemos una solución para ello, ¿sí? Entonces, puedo trabajar sistemas tipo loop, sistemas roscados, sistemas tipo palanca, sistemas de instalación rápida, sistemas de bloqueo o seguridad, sistemas de 45, 90 grados. Puedo trabajar para aplicaciones especiales de carga, ¿sí? Para concreto, concreto reforzado, concreto específico. Tengo entonces el conlock y el anchorit, donde puedo hacer efectivamente esta aplicación. Todo esto lo podemos trabajar, inclusive desde fábrica, para presentar la solución adecuada de acuerdo a la aplicación. Y en sí, otro tipo de opciones. De acuerdo a la aplicación, tenemos la solución entonces. A manera de ejemplo, para elaborar los cálculos, ¿sí? El paso uno es determinar el techo o la estructura. Vamos a seleccionar el anclaje. El paso dos es el grado del cable. Depende de la carga requerida por el sistema. Evalúe el SW. El SWL es la carga de trabajo seguro. Y el paso tres es la distancia del punto de anclaje a la sucesión del sistema. Entonces, aquí tenemos una tabla. Donde determino el código del cable que necesito, ¿sí? A manera de información. El cable de dos milímetros de diámetro, este cable tiene unas bondades importantes. Y se puede relacionar de manera directa a una varilla roscada, por ejemplo, de tres octavos. ¿Sí? Tengo entonces el código. Y aquí tengo el ducto. Con un ejemplo citado. Se tiene un ducto de 1.50. Perdón. De 1.050 milímetros por 375 milímetros. Y una longitud de 40 metros. Debemos determinar la distancia de fijación de los soportes entre ellos, que debe ser de 1.5 o 3 metros. Inclusive, la norma SmartNak como tal determina el distanciamiento de los soportes para ello. Si en 3 metros el ducto pesa 87.65 kilogramos, un metro tiene un peso de 29.2 kilogramos. Entonces, ya determiné cuál es el espaciamiento entre soportes. Este valor lo multiplico por ello. En este caso, determiné que es 1.5. Y tengo un peso total de 43.82 kilogramos. Este valor determina el SWL que debo de emplear y que para nuestra solución sería el código S. Entonces, vengo el código S. ¿Sí? Y sería el cable de 2 milímetros. De acuerdo a la aplicación, tengo la solución entonces. Aquí que estamos presentando un solo cable con una longitud determinada. ¿Qué es importante para ello? ¿Puedo trabajar kit o puedo trabajar carretas? ¿Sí? O sea, puedo trabajar a demanda en el proyecto. Evitando inclusive desperdicios. Entonces, determiné que este es mi anclaje. De acuerdo al tipo de estructura, determino que este es el cable. Y estoy utilizando solo, ¿sí? Un Zipplex. ¿Sí? Para esta aplicación de manera particular. Manejamos entonces una muy buena opción. Sistemas BIM. Archivos Revit. ¿Sí? Ya tenemos archivos digitales producidos en la gran mayoría de las aplicaciones, de las soluciones. Tenemos las familias ya creadas, tenemos las familias ya constitutivas, construidas, perdón. Podemos apoyarte en el cálculo mismo o te damos las pautas para que hagas el cálculo y te brindamos las familias en Revit para que puedas agregarlas a tu proyecto. Las certificaciones para esta solución, certificación UL, SATRA, SMACNA, APB, Element, ADCAT, ¿sí? Estamos con un respaldo muy interesante, tercerizados por estos laboratorios donde dan fe que efectivamente las pruebas que se hicieron en la solución cumplen y son seguras en función del principio como tal de la solución. Estos son los links de los videos que ustedes pueden acceder a ellos para tener unas buenas prácticas de instalación. Este es el link, ¿sí? Ustedes van a hacer clic allí de manera directa y los van a llevar a entender cómo es la mejor práctica y evitar inclusive reprocesos, hacer unas prácticas correctas para obtener el mejor resultado. Bien, los invito a que tertuliemos, señores. Los invito a que hagamos contacto. Los invito a que me escriban. Va a estar todo un equipo técnico comercial apoyándolos y entremos en conversaciones. Este es mi contacto. Recuerden, soy Luis Eduardo Márquez de la compañía Luzanco. Mi teléfono, estoy radicado en Colombia y mi teléfono es el 30412 en 9000. Esta es la página de Luzanco como tal y el código QR donde pueden hacer consultas sobre mi contacto o publicaciones que hago de manera regular en LinkedIn. Señores, agradezco mucho la atención, la participación, por supuesto. Y recuerden que estamos aquí. Luzanco y ZipClip está aquí en Latinoamérica y especialmente en Colombia para atenderlos en cualquier necesidad que ustedes puedan presentar. Feliz día para todos. Muchas gracias, María. Ingeniero, muchísimas gracias. Con acceso 24-7. Ingeniero, muchísimas gracias. Esperamos resolver todas las dudas e inquietudes a través del chat de YouTube que ustedes tengan acerca de esta excelente conferencia. Gracias. 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 Gracias.